La Diputación de la Diputación La Diputación de la Diputación Es algo nuevo en relación a lo que estamos haciendo porque vinculamos comunidad e innovación cuando en realidad la lógica comunitaria y la lógica de los comunes tiene una larguísima tradición. Lo que pasa es que, y más en Euskadi, donde hay una enorme tradición también, de hecho el propio Constituto de Auzolán tiene una dimensión también comunitaria. ¿Por qué ahora puede considerarse relativamente, digamos, como nuevo, no tanto el referirnos a lo que sigue existiendo, porque nunca ha desaparecido la lógica comunitaria, sino el poner esa lógica comunitaria en valor y situarla en el terreno de las cosas a hacer en políticas sociales, en políticas públicas o de los elementos a plantear? Bien, yo creo que el problema, digamos, el porqué de esto es porque la tradición institucional política que está detrás del Estado liberal y el Estado democrático no es precisamente una lógica comunitaria. Es decir, hemos de recordar que, de hecho, el Estado liberal surge como reacción ante el Estado absolutista y tiene un planteamiento muy vinculado a la propia dinámica de la economía de mercado. Es decir, de hecho, si miramos la tradición histórica, John Locke y Adam Smith, los dos escoceses, tienen mucho que ver, uno fundamentando la lógica del mercado y el otro, John Locke, fundamentando la lógica del Estado liberal. Y en los dos casos, el elemento central es una visión individual de la persona. Lo que hacen es romper con la idea de comunidad. En el caso de Adam Smith, digamos, poniendo el énfasis en que el homo economicus, el hombre competitivo, aquel que busca su beneficio y que trabaja en competencia con los demás buscando su propio beneficio, conseguirá que todo el mundo se beneficie, pero tiene que buscar su propio beneficio para que eso sea posible. Por lo tanto, la lógica competitiva, la lógica individual es clave. Y John Locke, también poniendo la referencia, que, de hecho, las personas, digamos, eran claves, los derechos individuales eran claves frente a un Estado absoluto que abusaba de su poder. Y, por lo tanto, la hipótesis de Locke, la hipótesis política, era que había una refundación del Estado liberal a partir del acuerdo, del contrato entre individuos que decidían organizarse como sociedad y aceptar un poder limitado, porque ese poder limitado no podía abordar la lógica individual. Por lo tanto, fijémonos que ese elemento fundacional del Estado liberal y de la economía de mercado, de la economía capitalista, tiene, en los dos casos, esa mirada individual que contrasta, precisamente, con el periodo anterior, que tiene una dimensión mucho más políticamente absolutista, pero socialmente mucho más comunitaria. Y eso es importante entenderlo. Fijémonos luego que la democracia no modifica esto, sino que lo que hace es considerar, ampliar los derechos. Si en el Estado liberal solamente votaban aquellos que tenían propiedad, en la democracia votan todos aquellos, hombres primero, luego hombres y mujeres, a partir de una cierta edad, pero con una dimensión de derechos individuales. No hay en democracia una dimensión de derechos colectivos. Fijémonos, por ejemplo, que el hecho de la inmersión lingüística en Cataluña se considera un derecho colectivo que, en muchos casos, se contradice con el derecho individual a escoger la lengua que quieres para tus hijos. Esto pasa lo mismo en Quebec, cuando hablas del francés como una inmersión lingüística. O si ahora miráis las constituciones boliviana o ecuatoriana, veréis que se habla de los derechos colectivos de las comunidades originarias, de los humanos indígenas, y se acepta esa lógica de derecho colectivo. Pero eso es contradictorio con la lógica del derecho individual. Por lo tanto, es importante entender que cuando hablamos de lo comunitario, de alguna manera, estamos incorporando una dimensión que tiene algo de contraste con lo individual. Y eso, hemos de ser conscientes de ello, digamos. De la misma manera que cuando hablamos de lo urbano, acostumbramos a hablar de una sociedad urbana más individualizada que una sociedad rural más comunitaria. Esa frase, por ejemplo, de la ciudad nos hace sentir libres. ¿Por qué? Porque cuando vas a la ciudad, estás en una vecindad de extraños. Y por lo tanto, tus opciones vitales pueden ser mucho menos consistentes con aquello que el mainstream, que el conjunto de la sociedad entiende que es la forma correcta de funcionar. En la ciudad se permite más, digamos, de alguna manera, discrepancia. Y en una comunidad rural tienes la ventaja de la comunidad y tienes la desventaja de la comunidad. La ventaja de la comunidad es que puedes fiarte de los vecinos, puedes estar con ellos, puedes dejar la puerta abierta, puedes pedirle que te mire un momento cuando te vas, pero si tienes una manera de vivir que es un poco disonante con el resto de la comunidad, pues a lo mejor te miran mal. Hemos de ser conscientes, por lo tanto, cuando hablamos de comunidad, que tiene aspectos, digamos, potentes, que es solidaridad, reciprocidad, formar parte de un sentido colectivo, pero tiene ese elemento que a veces es de contraste con lógicas individuales, que son en cambio las que han ido predominando desde el punto de vista de la evolución de mercado. Hoy diríamos que hoy uno de los elementos centrales de los valores que están presentes en nuestra sociedad, uno de ellos es la autonomía personal. El de la igualdad también es importante, pero el de la autonomía personal también. Y el tercero, que se ha incorporado más recientemente, es el de la diversidad, el reconocimiento de la diversidad. Y ese reconocer la diversidad, en el fondo es reconocer que yo puedo ser distinto de los demás. Y eso, fijaos que la lógica comunitaria, siempre ese ser distinto, es algo que pone en contraste porque formamos parte de lo mismo. Hay una especie de horror cuando hablamos de comunidad, que es la comunidad de propietarios de una escalera. Dice la gente, uy, la comunidad de propietarios. Y hay una película que se llama La Comunidad que precisamente va de eso. Pero tanto tiene esa dimensión que en principio puede ser negativa. Fijémonos además que la evolución del mercado ha pasado de una lógica de mercado de productos de masas a una lógica de productos más individualizados. Yo a mis alumnos les digo que hemos pasado del fordismo al zarismo, que no viene de los zares sino de Zara. Hemos pasado de una lógica de producción masiva de productos, todos ellos homogéneos, iguales para un conjunto de población. El forte de color negro que hacían en Detroit a partir de 1913, a una lógica, que es lo que dicen mis hijas, me dicen, papá, si vas a la Zara y te gusta una camisa, cómpártela porque la semana que viene no estará, porque hay un constante giro de productos. Y además no existe tampoco una producción masiva. No hay una gran fábrica Zara. Si no podríamos llegar a pensar que hay casi una producción individualizada de productos individualizados, porque se rompe con la estructura también masiva de fábrica. Fijémonos que la economía tiende a no ser comunitaria. La excepción precisamente, estamos en un sitio de excepción, no solamente porque es innovador y bonito y nuevo, sino porque forma parte de una economía que es comunitaria, que es de una economía cooperativa, porque precisamente ese contraste de la economía cooperativa con una economía pensada desde otra lógica. Por lo tanto, con esto yo acabaría la primera aproximación. Diríamos que estamos en una sociedad que tiende a valorar, como sociedad de mercado, como sociedad capitalista, como sociedad individualista, tiende a valorar a los freeriders, a los que quieren ir lo más lejos posible, a los que no tienen lazos, a los que no tienen vínculos, a los que tú les puedes decir, nuestra empresa te llama para que vayas de jefe de empresa a Canadá, pero es que mis hijos van a esta escuela que nos gusta mucho y el barrio que nos gusta, pero estos son lazos que no puedes mantener porque lo importante es la lógica competitiva y tú vas a subir en tu escalafón y, por lo tanto, esa dimensión de no lazos, de no vínculos, es algo que se entiende como elemento muy positivo, que contrasta, repito, con esa idea de comunidad que, como dice Roberto Espósito, un filósofo italiano que ha hecho dos libros muy interesantes, uno que se llama Comunitas y el otro Inmunitas, nos dice que Comunitas viene del hecho de comunus, quiere decir don, riqueza, bien, comunus, quiere decir compartir ese don, compartir esa riqueza, e incluso insiste que lo típico de una comunidad, que contrasta con nuestra idea a veces, es precisamente estar en deuda con la comunidad, estar en deuda con la comunidad quiere decir que tú le debes cosas, la comunidad te debe cosas y ahí es donde se forma la comunidad, en el deberse cruzadamente, el estar endeudados de manera cruzada, en eso genera la idea de comunidad, porque entonces quiere decir que, de alguna manera, hoy por ti, mañana por mí, y, en cambio, la idea de Inmunitas es la idea de ser inmune a los lazos, a los vínculos, a la idea de que tú debes algo, es la idea más de freerider. Incluso hay ahora alguien que opina que nuestros niños pequeños padecen más de enfermedades porque hay un exceso de Inmunitas en nuestra sociedad que hace que, al apartarlos de los elementos que les pueden contaminar de pequeños, los hacen más vulnerables, porque el hecho de estar más mezclado generaba un poco más de salud que el estar, digamos, en campana de inmunidad. Yo creo que eso es una buena imagen, la idea de una persona inmune porque es freerider, porque viaja de gratis, porque solamente va la suya y otra persona que, en cambio, mantiene lazos, mantiene vínculos. Por tanto, el dilema, en el fondo, es poder mantener autonomía personal con lazos y con vínculos. Y esa es un poco la fuerza, digamos, el reto. Muy bien. Me uno también a tu primera intervención de agradecimiento por la situación en la que estamos. Y, efectivamente, me gustaría profundizar en estas polaridades que Joan planteaba, entre la comunidad, el Estado, el mercado. Yo algunas veces lo he hecho usando una situación real que, igual, algunos me habéis escuchado ya, que es cuando Pascual Maragall le dijeron que tenía Alzheimer. y si podéis buscar la rueda de prensa que él dio en YouTube, a mí me parece que esa rueda de prensa nos ayuda a entender, con un ejemplo muy gráfico, estos conceptos. Fijaros, Pascual Maragall, cuando le dijeron que tenía Alzheimer, lo primero que hizo fue tratar su salud como un bien privado, porque se cogió un avión y pagó en el mercado de la salud por un segundo diagnóstico en Estados Unidos. Ese aporte valioso que él necesitaba para su salud, que era un segundo diagnóstico, lo obtuvo en el mercado. Para hacerlo necesitaba tener dinero, porque la lógica del mercado es la lógica del intercambio. Y, bueno, pues yo digo, en buena hora, que Pascual Maragall tenía unos ahorros y en buena hora que hay un mercado global de la salud donde uno puede salir de dudas y obtener algo valioso para su salud, que es un segundo diagnóstico, y Pascual cogió, se fue, pagó ese dinero y volvió y le dijeron que sí. Pero la rueda de prensa Pascual Maragall la da en el Hospital San Pau de Barcelona, precioso, por cierto, y él hace gala de ese derecho que él tiene a una atención sanitaria pública gratuita y de calidad. Él dice que ese es el mejor hospital que él puede tener. Fijaros que la lógica del intercambio ya no funciona en ese hospital, Pascual no puede llegar al mostrador y decir, oye, que yo tengo dinero, voy a pagar para que me atiendas antes que has tenido. No, no. En ese sentido, la lógica de lo público, la lógica del derecho, no se rige por la lógica del intercambio, sino por tener un derecho y poderlo ejercer. Y en ese sentido, Pascual Maragall, yo creo que habla con orgullo como persona que ha podido protagonizar también como responsable político la construcción de ese sistema sanitario público. Pero lo que más me interesa subrayar de esa rueda de prensa es que aparte de lo que Pascual lo obtenía en el mercado pagando dinero, intercambiando bienes y servicios, aparte de los derechos que Pascual Maragall podía ejercer en esa situación amenazante para su salud y en la seguridad que le aportaba tener un sistema sanitario público y de calidad, Pascual Maragall daba la rueda de prensa al lado de su esposa Diana Garrigosa. Es decir, yo creo que no era casualidad. Yo creo que cuando Pascual Maragall, para contarle a su gente, a su comunidad, a su país, a su ciudadanía, algo que introducía un giro total en el guión de su vida como tener Alzheimer, cuando él elige sentarse con Diana, lo que nos está diciendo es yo sé que esta persona, el compromiso que tengo con esta persona, la confianza que tengo en esta persona, los bienes relacionales que hemos coproducido a lo largo de nuestra vida van a ser críticos para mi salud y mi bienestar. La mala noticia que os quería dar es que eso que tiene Pascual con su esposa ni se puede comprar en el mercado ni se puede tener como derecho en el Estado. Simplemente lo tenemos cuando hemos coproducido en las redes familiares y comunitarias esa relación de don que decía, como decía Marcel Mauss, y de deuda. Efectivamente, no creo que cuando tenemos una hija o un hijo y empezamos a cuidarle, empecemos a anotar en un papel todos los cuidados que le proporcionamos para algún día girarle esa factura. No, lo hacemos como un don. Obviamente, con una expectativa razonable de reciprocidad. Por tanto, la lógica del mercado es el intercambio, la lógica del Estado es el derecho y la lógica de la comunidad, de las bienes relacionales, familiares y comunitarios, es la reciprocidad. Pascual dice algo muy bonito también en la rueda de prensa que me gustaría señalar. Dice, yo soy un privilegiado porque si alguna vez en mi vida, cuando ya esté más afectado por el Alzheimer, me pierdo por Cataluña, es muy probable que alguien me conozca y me ayude. No dice, es muy probable que alguien me pegue un golpe con un garrote y me robe la cartera. Dice, es muy probable que alguien me conozca y me ayude. Es decir, esos que Garanoverde llama vínculos débiles le hacen sentir también una cierta seguridad en una comunidad que en el caso de Pascual Maragall llega muy lejos. Llega a mucha gente porque mucha gente le conoce, le reconoce y él se siente también seguro en esa red familiar primero y comunitaria después. La rueda de prensa es muy bonita porque también está rodeado de amigos, amigas, hijos, hijas. Él nos está hablando de los bienes relacionales y de los lazos comunitarios. Él dice otra cosa, crea una fundación que sería el cuarto espacio, el tercer sector, que sería el cuarto espacio, la iniciativa social, lo que yo vincularía más a los bienes comunes como cooperativas, asociaciones, fundaciones, como otra herramienta. Porque en realidad yo pienso que lo que decía Joan era frente a una lógica y a veces he pensado que en nuestra política pública a veces se parecía a un combate de dos boxeadores sonados. La vieja derecha privatizadora y la vieja izquierda workfarista dándose de golpes y abrazados. Sin darse cuenta de que hay más. Hay esa comunidad, ese tercer sector, hay más actores a tener en cuenta. Obviamente luego cuando salgamos por esa puerta cada una de nosotras tendrá una ideología más proclive a A, B, C o D, pero por lo menos reconozcamos que hay esos cuatro actores en lista que de alguna manera aparecen en la rueda de prensa de Pascual Maragall. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues en lo que escribí en el blog un poco pensando para hoy algún otro documento que tenéis en la página web, lo que nos dice la teoría sistémica o el pensamiento sistémico de los sistemas sociales es que cada una de esas esferas el Estado, el mercado, el tercer sector y la propia comunidad, esos bienes relacionales, relaciones primarias, vínculos, que pueden ser virtuales a través de Facebook o pueden ser presenciales con la vecina o con la tendera que me fía o con los compañeros de trabajo que me cuidan si me pongo enfermo. todo lo que brotando de una contiguidad física o de una relación familiar o de una contiguidad virtual se convierte en vínculo, en nexo, en relación primaria, como digo, el problema es que es difícil actuar desde una esfera en la otra, ¿no? Es decir, cuando el Estado intenta influir en la comunidad a veces se producen paradojas y bucles muy raros, ¿no? Yo os voy a poner el ejemplo pues de la ley de promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia, ¿no? Que es un ejemplo bastante claro. Yo recuerdo cuando Jesús Caldera estaba en los prolegómenos de la ley yo le recuerdo encantado de haberse conocido, ¿no? Le recuerdo anunciándonos prácticamente que el mundo nórdico iba a hacerse carne en España con la ley de dependencia y que por tanto una gran cantidad de cuidados primarios iban a ser reemplazados por cuidados formales o profesionales o cosas por el estilo, ¿no? Bueno, se diseña la ley y, hombre, dejan una puertita abierta chiquitina que dice, bueno, excepcionalmente si alguna persona porque vive en una zona rural muy apartada quiere seguir cuidando a su familiar pues le daremos un dinero, ¿no? Pero una cosa como excepcional, ¿no? Porque la norma que plantea la ley es el cuidado profesional. Claro, esa puertita pequeña excepcional se convirtió en la gran puerta porque la realidad rebasó eso, la realidad de mucha gente que por A o B razón con razón o sin ella con inequidad de género o sin ella ha querido seguir cuidando o se ha visto obligada a seguir cuidando o no tenía empleo y ha seguido cuidando ha desbordado muchas veces esa previsión del Estado diciendo voy a reemplazar a esas relaciones primarias, ¿no? Paradójicamente cuando de pronto se produce eso se produce una cierta perversión, ¿no? Empieza a haber mucha gente que cree que no le tienen que pagar por cuidar a sus hijas pero sí le tienen que pagar por cuidar a sus padres. Es una cosa, una mutación cultural que se ha producido en algunos contextos fruto de ese intento a veces torpe del Estado de fomentar o de apoyar pero que en realidad pervierte y a veces distorsiona esa vinculación comunitaria, ¿no? Bueno, cuando empieza a darse más fuerza a esa prestación económica para el cuidado familiar empieza a haber quejas razonables muchas veces de que no está claro que esa persona esté bien cuidada en su casa, no está claro que esa persona que recibe el dinero le cuida y entonces se empiezan a introducir nuevos mecanismos burocráticos para controlar a ese cuidador familiar en el ejercicio de su autonomía en la red familiar. Y al final, por ejemplo, te encuentras con un decreto de Castilla y León que establece cómo pueden rotar los diversos hijos e hijas de una persona para que puedan cuidar. Es la locura un poco cuando nos damos cuenta de que no respetamos de alguna forma esa autonomía funcional de cada esfera, lo cual no quiere decir, obviamente, que no se pueda intervenir desde la esfera pública y de esto se interviene y se puede intervenir bien. Y termino mi primera intervención con como cinco posibles formas en las cuales se ha visto o se ha interpretado la comunidad desde el espacio de los servicios públicos y especialmente de los servicios sanitarios, de los servicios sociales. Fijaros, en una primera instancia la comunidad se vio como destinataria. Aquí habrá gente que habrá estudiado trabajo social y le habrán enseñado el trabajo social individual, familiar, grupal, comunitario. Cuando decimos trabajo social comunitario lo que estamos diciendo es que en vez de estar con una persona en el despacho estás con un grupo amplio de personas en la calle, pues no sé, en una fiesta o en una usolán, que decía Joan, en una actividad en la cual intervienes con un conjunto de personas. Por lo tanto, la primera acepción sería intervención con la comunidad en el sentido de intervención que no es con un individuo sino que es un grupo más grande. Pero hay una segunda acepción, no la comunidad como destinataria sino la comunidad como entorno. Cuando decimos servicios de proximidad, servicios comunitarios, estamos diciendo colocar los servicios lo más cerca posible del entorno donde se producen esas relaciones primarias. Es una segunda acepción porque cuando decimos este servicio es un servicio comunitario o de proximidad, posiblemente dentro de ese servicio se actúe con individuos pero su proximidad al domicilio de la persona, el ser un servicio kilómetro cero, como se dice ahora, parece que le da ese aire comunitario. Hay una tercera posible acepción que sería como nivel. Por ejemplo, aquí les llamamos en nuestra ley de servicios sociales le llamamos servicios sociales de atención primaria pero en Andalucía les llaman servicios sociales comunitarios a un primer nivel. Claro, ¿qué especialidad tiene vuestra médica de atención primaria no es aquí de hecha? Tiene una especialidad que se llama medicina familiar y comunitaria. ¿Qué quiere decir? Que se supone que sabe hacer unas cosas que permiten colocarla en la proximidad, en un primer nivel de atención. Luego, si ella te da el paso, vas a la neumóloga, vas al oncólogo o vas a otro especialista de los cuales hay menos. Por tanto, la masa crítica de necesidades es la que me permite generar un nivel primario sea en sanidad, en servicios sociales o en otros. Hay una cuarta acepción, fijaros, es destinatario, entorno, nivel, como enfoque. La cuarta sería como enfoque. Cuando decimos no, es que el enfoque familiar tiene que ser transversal y atravesar todas las políticas públicas. Claro, ¿qué será hacer política de vivienda con enfoque comunitario? ¿Qué será hacer política educativa con enfoque comunitario? Bueno, pues vemos que ya se pretende que sea un enfoque que atraviese a todas las políticas. Y por último, diríamos, cuando ya vemos que en la vida comunitaria los lazos comunitarios pueden ser tan importantes que incluso podríamos pensar que se convierten en el objeto de uno de los grandes sistemas del Estado de bienestar. Yo diría, ahí si meto mi mantra o mi obsesión o mi trauma, yo diría los servicios sociales. Yo creo que cuando en Euskadi decimos la renta de garantía de ingresos fuera de los servicios sociales, el derecho subjetivo a la vivienda que se encargue vivienda, cuando empezamos a hacer esa distribución, nos queda, a mi modo de ver, los servicios sociales fundamentalmente para vínculos, para lazos, para autonomía en la convivencia cotidiana. Y yo creo que ahí como que llegamos a un quinto nivel donde ya le reconocemos a los lazos comunitarios un estatuto tal que incluso encomendamos a un sistema de protección como los servicios sociales su protección y promoción. Voy a tirar de los hilos que habéis planteado con una pregunta fácil de formular, no sé si tan fácil de responder. Es decir, ¿es posible romper esa dicotomía que planteabas, Joan, sobre esa sociedad free rider versus esos planteamientos comunitarios? Es decir, ¿es posible trabajar esos vínculos relacionales, esos bienes relacionales que planteabas, Fernando, sin caer en esa distorsión que acabas de describir también? Es decir, ¿se pueden trabajar esas cuestiones fuera de la lógica general en la que estamos instalados? Bueno, yo creo que Fernando lo ha planteado muy bien en esa idea de dónde situamos lo comunitario o el tercer sector en relación a los dos grandes, digamos, las dos grandes respuestas que se han buscado históricamente para algo que hoy vuelve a ser de primera línea, ¿no? Que es el sentido de desprotección de la gente ante el futuro o ante su situación. Es decir, hoy, cuando hablamos de Trump, de Marina Le Pen y de muchas otras cosas que suceden en el mundo, lo que estamos viendo es que hay una cierta, que hay sectores sociales muy preocupados, con mucho miedo y que buscan protección. Y la protección no la encuentran en el mercado y la buscan en el Estado y en la idea de primero los de casa, por ejemplo, y eso es algo que es bastante innato. Yo recuerdo que mi madre cuando ya estaba muy mayor me dijo una frase de esas que resumen muchas cosas y que al mismo tiempo son muy simples. Dice, desde que hay gente tan extraña pasan cosas muy raras. Bueno, pues yo creo que la señora Le Pen y el señor Trump lo que están es convirtiendo eso en política, ¿no? Desde que hay gente tan rara que viene de México o de no sé dónde y tal, pues pasan cosas extrañas y lo que tenemos que hacer es que si nos quedamos solos los de casa nos entenderemos bien y podremos organizarlo, ¿no? Yo creo que es un error esto, ¿no? Pero es ese sentido de desprotección que con Fernando lo hemos comentado muchas veces y ya está en el libro ese fantástico de Polanyi, ¿no? De 1944, La gran transformación, ¿no? Donde explica muy bien por qué surgió el fascismo y la revolución soviética de la cual hoy cumplimos 100 años como también como sentido de búsqueda de protección, ¿no? Entonces, el Estado se convirtió o se convierte en un elemento de protección y ante la globalización el Estado pierde fuerza y ahora volveremos a ver un renacimiento, lo estamos viendo, del Estado-Nación como elemento, digamos, al cual, digamos, acercarnos. Yo creo que esa lógica que describía también muy bien Fernando, ¿no? El mercado como elemento de dinero, el Estado como elemento de protección pero al mismo tiempo de subordinación contrasta con una visión más innovadora ya que hablamos de innovación que sería el poder recuperar las capacidades de autoorganización social en relación a los problemas que tenemos. Esto, fijaos, que exige una mirada un poco distinta a la concepción de lo que tenemos, de lo que hemos hablado como público, hemos tendido a considerar que lo público es lo institucional y en cambio podríamos considerar que lo comunitario forma parte de la dimensión pública. Es decir, lo público sería la capacidad colectiva de enfrentarse a problemas comunes con las instituciones o sin las instituciones y eso yo creo que es un elemento que rompe un poco la lógica de que la protección solamente puede venir o del mercado o del Estado. también podemos digamos de alguna manera autoorganizarnos y buscar vínculos con el Estado o con el mercado o simplemente nosotros para poder muy curioso por ejemplo que han ido saliendo en Cataluña hay un grupo ecologista que se dedicaba a temas más bien de reivindicación ante los temas energéticos reivindicando energías renovables no quería la línea de muy alta tensión con Francia etcétera cuando hacían querían incidir en las políticas o querían resistir a las políticas y de golpe decidieron organizarse por su cuenta y crearon Soma Energía Soma Energía es una cooperativa digamos con 40.000 personas hoy en toda España también en Euskadi en la cual digamos la gente ha decidido autoorganizarse y digamos distribuir energía por su cuenta como una cooperativa bueno esto es un poco distinto el SOM y la idea de decir SOM somos energía es una idea de acción que no es la misma que pidamos o salvemos o defendémonos yo creo que eso es algo que es importante y que nos muestra porque hoy lo común lo comunitario los comunes el procomún han aparecido ante las insuficiencias del ámbito mercantil y ante también las propias insuficiencias o riesgos del ámbito estrictamente estatal yo creo que eso es algo algo a considerar ahora ahí también hay algunos problemas ya me acuerdo pondré un ejemplo hay una hay un me parece que Fernando ya me lo ha oído alguna vez hay una un instituto de secundaria de enseñanza secundaria al lado de Manresa que es de un pueblo que se llama San Joan de Vilatorrada pequeño pueblo pequeño bueno que debe tener mil o dos mil habitantes un poco más en ese instituto de secundaria el AMPA de la escuela la asociación de madres y padres del instituto junto con el consejo escolar pidieron a la Generalitat tres mil euros un verano para pintar cuatro paredes del instituto arreglar dos puertas y algo que tenían en el aula de informática que no funcionaba y la Generalitat hace tres años de esto les dijo no tenían dinero y no podían darle entonces ellos decidieron podríamos decir comunitariamente ¿no? autoorganizarse entonces el último curso de bachillerato los chavales de 17 años junto con algunos padres alguno que era pintor el otro que era carpintero y algunos profesores durante el verano en julio decidieron pintar y tal mientras lo hacían decían no lo estamos haciendo bien porque estamos desresponsabilizando a la Generalitat de algo que debería ser su obligación y además va a ser peor porque ahora cuando la gente otros institutos vayan a pedir recursos dirán haced como los de Jean-David la Torrada que se organizaron ¿no? y no vengáis aquí a pedir dinero ¿no? fijaos que bonito ser innovadores ¿no? ser innovadores ahora también se llama emprendedores ¿no? ser emprendedores y podéis por lo tanto hacerlo por vosotros mismos y tal ¿no? autónomamente yo les dije bueno primero la innovación tiene sentido y vuestra responsabilidad tiene sentido si estáis resolviendo algo que para vosotros es importante no es una innovación digamos de lujo es una innovación que tiene que ver con temas significativos y además esa innovación y ese hacer vuestro tiene sentido si al haber asumido más responsabilidades también cambiamos la distribución de poderes o sea o sea si valéis para pintar paredes para arreglar puertas y para arreglar el aula de informática tenéis que también pensar que vosotros tenéis más capacidad de decisión porque habéis tomado más responsabilidades sobre el instituto por lo tanto los patios del instituto ¿qué se va a hacer con ellos los fines de semana? ¿podemos nosotros también intervenir? ¿o qué pasa con el aula de informática? ¿la podemos abrir por las tardes para que la gente mayor venga al aula de informática del instituto? hombre entonces estamos cambiando ya hemos asumido más responsabilidades pero también hemos asumido más poder lo que no vale es y no ven ustedes pero yo sigo haciendo lo que hacía porque soy el jefe y tal bueno si innovamos y asumimos más responsabilidad también esto exige una lógica de coproducción una lógica distinta de relación yo creo que eso es importante entenderlo porque si no también es cierto por ejemplo que David Cameron cuando era primer ministro de conservadores de Inglaterra de Gran Bretaña antes del Brexit también creó la Big Society que era una idea muy de innovación y de háganlo ustedes o como el rey de Holanda que dijo se ha acabado el estado de bienestar y empieza la sociedad participativa que quiere decir espabilense porque esto va mal bueno si nos espabilamos y hacemos más cosas también será porque también asumimos más capacidad de poder es decir cuando desde la administración nos piden que seamos más autónomos solo nos piden que nos espabilemos o es que están dispuestos también a compartir esa mayor responsabilidad esto yo creo que es un elemento a considerar digamos porque forma parte digamos de una distinta estructura también de relaciones y de responsabilidades sí efectivamente como muy bien señalas Joan y además lo aprovecho para hacer un poco de publicidad hoy se va Joan corriendo a la tarde tiene una sesión de presentación con César Rendueles de un libro que han hecho a la limón una conversación entre ellos dos sobre los bienes comunes no lo habíamos pactado o sea no es que haya hecho una cuña publicitaria no hay comisión hay solamente don y reciprocidad entonces bueno en ese libro pues se debate precisamente y dice algo muy interesante que luego Rendueles te lo ha comprado mucho que es que en alguna ocasión ha sucedido en determinados países donde la vivienda social estaba en manos de cooperativas resultó ser más resiliente que cuando estaba en manos directamente públicas porque lo público se privatiza y ya está mientras que lo que está en manos de una cooperativa es más difícil de privatizar entonces la paradoja de algo que podría haber sido visto como privado porque era cooperativa es más común es más comunitario y más difícil de entregarle al mercado porque está en unas manos más colectivas en ese sentido pues efectivamente está esta ambigüedad de lo comunitario y ambigüedad de esta innovación social no puede ser una agenda perversa para derrumbar para socavar el estado de bienestar y para devolverle a la gente su responsabilidad que ya tenía hace mucho tiempo o puede ser una forma de reinventar de renovar el estado de bienestar de una forma más participativa más amigable con los lazos comunitarios y realmente eso de alguna manera creo que tenemos que ser más laicas y más laicos a la hora de verlo es decir a veces tenemos como muchos automatismos sobre lo público y lo privado como decía antes y depende depende hay iniciativas sociales tremendamente favorecedoras de la dinámica de derechos sociales iniciativas sociales que socavan los derechos sociales en el fondo volviendo a las cuatro esferas que yo mencionaba al principio esa es la lógica sistémica es decir todos entenderíais que si yo ahora me suena el móvil tres veces y a mi hija le ha pasado algo que yo reaccione y pare aunque sea diez minutos la charla porque es mi hija ahora si Merkel le enchufa a su hija en la diputación eso está feo no puede ser es decir me explico es decir Merkel en su esfera familiar y comunitaria puede moverse más por su hija que por la mía pero como diputado no igualito la mía que la suya porque tienen los mismos derechos entonces cuando se producen estas colonizaciones perversas de la esfera pública a la comunitaria de la comunitaria a la privada es cuando tenemos problemas pero realmente yo diría sí la respuesta es sí todas y todos los que estamos aquí o muchas y muchos de los que estamos aquí sabemos que se puede hacer intervención social que se puede hacer atención sanitaria que se puede hacer política de vivienda que se pueden hacer servicios públicos políticas públicas fiscales culturales de infraestructuras con enfoque comunitario ¿qué quiere decir? intentando ayudar a ese nivel como de empoderamiento de autorregulación de capacidad y efectivamente pues con estrategias como puede ser pues la de la iniciativa social en realidad yo creo que las entidades de iniciativa social el tercer sector las cooperativas la economía solidaria son unos buenos aliados de las políticas públicas para interactuar de forma más sinérgica y amigable con los lazos familiares y comunitarios pero también los han los que se llaman los burócratas de calle ¿no? que llaman la gente que está en los servicios de proximidad es decir yo no siento más próxima a la responsable de caritas de mi parroquia que a la médica de mi centro de salud o sea las dos están en mi espacio comunitario las dos son muy enrolladas y son majísimas las dos y por tanto hay unas alianzas entre el sector público sector comunitario sector tercer sector que pueden funcionar y por tanto de alguna manera yo diría está el diablo está en los detalles ¿no? de hecho yo diría que las políticas de igualdad de género y el movimiento feminista nos da muchas pistas en ese sentido nos da muchas pistas a la hora de entender la importancia estratégica y política de los cuidados y de los lazos y de lo comunitario y también a la hora de cómo introducir transversalmente elementos en su caso de igualdad de género y en este caso de carácter familiar y comunitario en las políticas mediante medición de impacto mediante evaluación de los diseños mediante fórmulas que obviamente sobre la base del conocimiento y la evidencia veamos que funcionan que realmente sirven y de hecho me parece interesante que esta iniciativa de innovación comunitaria realmente aquí en Guipuzco esté inserta en un plan estratégico más general de innovación de desarrollo porque realmente sentimos sentimos que de alguna forma la vida que queremos el desarrollo económico que queremos las políticas de vivienda que queremos la riqueza económica que queremos compartir tienen que tener ese calor humano esa vertiente humana esa vida de proximidad ¿no? Daniel Ineretti lo dice muy bien cuando queremos atraer talento a la gente que le ofrecemos que venga le ofrecemos nuestra vida comunitaria le ofrecemos nuestro calor social le ofrecemos un capital relacional que sentimos como una riqueza que también es sinérgico con una riqueza económica y que es sinérgico con una también autoorganización mayor de la gente y por tanto en principio diría que es posible pero que tenemos que hacer innovación tecnológica y social y ir comprendiendo la manera de ir avanzando en ese sentido unas políticas públicas más amigables con la comunidad y ahí sí diría que yo personalmente también tengo en ese sentido puedo tener un desenfoque si le doy mucha importancia al sistema público de servicios sociales del cual se habla muy poco ¿no? incluso a veces yo estoy a veces como muy enfadado porque se confunde con la dependencia se confunde con la exclusión bueno vamos a ver los servicios sociales son a mi modo de ver unos servicios universales que debiéramos ir estructurando de forma lo más comunitaria y próxima posible y que deberían ir teniendo pues cada vez más una base en el conocimiento y en la tecnología como lo tienen los sanitarios o los educativos ¿no? yo creo que hay una apuesta que me parece central en este momento porque ataca precisamente a todo el tema de los cuidados a todo el tema de la conciliación vida laboral vida familiar a todo el tema de los lazos y vínculos de proximidad comunitaria yo creo que unos servicios sociales enfocados en ese sentido comunitario primario tecnológico pues son fundamentales ¿no? son fundamentales dejando atrás esa idea de servicios sociales residuales muy basados en lo económico en la pobreza económica que debiera a mi modo de ver resolverse más bien por la parte de garantía de ingresos ya has empezado un poco Fernando a decir el cómo porque la pregunta anterior era el es posible habéis dado alguna fórmula pero me gustaría ahora en este último tramo decir el cómo es posible ¿no? vemos posible en este contexto las fórmulas de lo común que decías Joan esa profundización desde el sistema público que decías tú ahora Fernando es posible el cómo es posible sí bueno muy brevemente yo creo que la una dimensión también de lo comunitario que es algo que ya lleva un cierto recorrido ¿no? serían los planes comunitarios o las acciones comunitarias ¿no? al menos en Barcelona ciudad hay una larga experiencia desigual al mismo tiempo ¿no? de planes comunitarios a nivel de barrios ¿no? y yo creo que son una respuesta interesante a diversos problemas ¿no? un problema que tiene la administración al actuar es que actúa con lógicas de jerarquía y de competencia ¿no? o sea su dimensión es una dimensión muy jerárquica ¿no? de arriba a abajo está organizada así la administración y está organizada por competencias ¿no? es como aquello que digo a veces yo digo la sociedad tiene problemas la universidad departamentos ¿no? bueno pues podríamos decir pues la la sociedad tiene problemas ¿no? la administración negociados ¿no? entonces los problemas no acostumbran a coincidir nunca con un negociado solo ¿no? sino que están digamos más ¿no? como nunca coinciden con un departamento universitario solo ¿no? sino que nosotros lo miramos desde una lógica con nuestras lentes conceptuales pero el problema está mezclado de educación de salud de comunitario ¿no? de territorial y tal ¿no? la ventaja de los planes comunitarios cuando se hacen bien es que es que mezclan ¿no? conocimientos saberes responsabilidades etcétera generando por lo tanto un marco un marco de articulación desde la proximidad un marco de articulación y de trabajo en red ¿no? eso que siempre se habla de trabajo en red ¿no? es decir es muy famoso en Barcelona el plan comunitario de Roquetas ¿no? porque lleva muchos años funcionando porque tiene una larga tradición y además porque cuando vas a una reunión de plan comunitario te encuentras que están las personas del centro de atención primaria ¿no? médicos y enfermeras están los los directores o maestros y gente de Lampa de las escuelas está el guardia municipal y el mozo de escuadra que están en ese barrio están los centros cívicos del barrio es decir hay 15-20 personas que representan todo el tejido público comunitario social del barrio y que son capaces digamos de entomar los problemas de manera articulada ¿no? no desde la lógica competencial jerárquica ¿no? y además consiguen una cosa que también a la administración le cuesta mucho que es personalizar la atención ¿no? es decir yo me acuerdo cuando estudiaba derecho administrativo que había una frase de un manual de Garrido Falla que decía la administración actúa con eficacia indiferente ¿no? que es un resumen fantástico ¿no? es una sola frase con esto te lo dice todo eficacia indiferente cuando justo la gente lo que quiere es eficacia diferente ¿no? o sea que te ocupes de su caso específico y en cambio la administración pública cuando cuando a alguien le tratamos de manera diferente incluso vemos que esto es malo porque estás creando un precedente ¿no? es que si estamos haciendo un precedente y esto es negativo porque lo que tenemos que hacer es tratar a todo el mundo por igual de indiferente y en cambio la calidad de los servicios cada vez más la consideramos que es calidad cuanto más personalizada es y en el mercado ¿no? fuera de la administración ese es un es un valor central ¿no? por lo tanto digamos precisamente una de las alternativas que tiene la administración ante una forma un ADN que confunde personalización con discrecionalidad es trabajar de manera mucho más articulada con el tercer sector con la lógica comunitaria porque esto le permite trabajar la experiencia de Radar que luego nos contarán nuestras colegas del Ayuntamiento de Barcelona yo creo que es un ejemplo de esto ¿no? el cómo digamos trabajar digamos de manera articulada ¿no? desde la institución desde el tejido comunitario desde los comercios ¿no? todo lo que implica ¿no? ese ese organizar ¿no? algo que ya está funcionando darle un valor y articularlo ¿no? porque ya de hecho muchas veces de manera informal ya funciona o sea tampoco no estamos inventando nada estamos digamos poniendo un valor algo que ya existe ¿no? y a cabo yo creo que es muy importante en ese sentido reivindicar la idea de trabajar en red como algo que forma parte de esa lógica comunitaria cuidado con confundir trabajar en red con derivar un caso ¿no? derivar un caso es te paso el marrón no es trabajar en red ¿no? o sea y esto es muy importante que lo entendamos porque la gente dice no estamos trabajando en red porque nos derivamos casos no, no derivar casos no es trabajar en red ¿no? trabajar en red quiere decir digamos aceptar que tú eres interdependiente que necesitas a los demás que esa interdependencia es digamos constante que no es coyuntural e implica sobre todo huir de la jerarquía cuando tú derivas estás utilizando jerarquía cuando tú trabajas en red o cuando tú cuando tú quieres construir espacios de acción comunitaria no puedes funcionar de manera jerárquica ¿no? yo creo que eso también es un elemento y por tanto si quieres realmente compartir proyectos has de construir confianza compartir objetivos ¿no? generar lazos y no digamos partir de lógicas jerárquicas no se trata de coordinar otro error a veces es confundir la coordinación con trabajar en red coordinar normalmente ocurre cuando no se está de acuerdo con los objetivos ¿no? vamos a hacer una comisión de coordinación mal ¿no? cuando haces la comisión de coordinación es que en el fondo no estás compartiendo objetivos cuando compartas objetivos quiere decir que aceptas ¿no? que tú digamos de alguna manera modificas tu posición aceptas las de los demás y juntos tenemos un problema y vamos a abordarlo de manera conjunta yo creo que eso son algunas ideas sobre las cuales podríamos dar distintos ejemplos ¿no? que van un poco en esa línea ¿no? y que evitan algo que es muy típico de la estructura profesional corporativa de todos los grupos ¿no? de los maestros de los médicos ¿no? que es el traspasar ¿no? el derivar ¿no? el considerar que esto no es mío y que es de otro ¿no? y eso precisamente normalmente implica implica problemas ¿no? Sí yo creo que planteas algo que tenemos oportunidades de de como señala Juan replantearlo de nuevas maneras ¿no? efectivamente yo siempre pienso que la existencia de esas cuatro esferas que hemos mencionado ¿no? Estado mercado comunidad tercer sector nos amplía oportunidades es bueno que existan pero a la vez incorpora más complejidad ayuda a gestionar la complejidad pero aumenta la complejidad lo mismo que la existencia de subsistemas funcionales la sanidad la educación los servicios sociales nos ayuda a gestionar la complejidad porque ya nos va bien saber cuándo vamos a una cosa y cuándo vamos a la otra pero a la vez nos incrementa la complejidad ¿no? yo diría que las tecnologías avanzadas de la información y de la comunicación nos están ayudando a generar esta atención integrada a ese trabajo en red ¿no? mediante sistemas de generar itinerarios intersectoriales mediante fórmulas de gestión de la información mucho más ligeras a la vez mediante sistemas de sin detrimento de pertenencia de la persona a una estructura de un sistema o de otro poder como decía Joan trabajar colaborativamente yo creo que esa innovación tecnológica se da la mano en este caso de la innovación social y a la vez el mundo del mercado nos enseña ¿no? es decir cuando decías Zara en realidad lo que hace Zara es integrar la producción la gestión y la política en un solo proceso es decir cuando tú compras una camisa se está generando una información que es interpretada por quien gobierna la organización para fabricar más de esas camisas es una cosa que nos podríamos inspirar en ella en el sentido de integrar más producción o intervención gestión y política de forma más colaborativa y más integrada efectivamente lo hemos dicho también antes siempre y cuando haya una música común una dirección política grande transversalidad del enfoque comunitario y yo sí quisiera quizás terminar diciendo que de todas maneras por mucho que esto sea lo comunitario no es una cosa menor yo estoy convencido de que estamos ante uno de los grandes temas de la política de este momento de la historia de la humanidad de este cambio de época del que suele hablar Joan y cuando él en el otro último libro este hombre escribió muchos libros el poder de lo próximo que también vamos a estar trabajando últimamente de alguna forma este cambio de época que nos cambia los esquemas y nos obliga pues también a juntar de diferentes maneras lo macro y lo micro y fijaros como Joan lo señalaba es decir un fenómeno tan macro como puede ser la amenaza que Trump supone para la humanidad un de sus raíces en una iglesia pentecostalista del centro de Estados Unidos donde hay un señor asustado hay un señor asustado que ha votado a Trump y otro y otro y otro muchos asustados que han votado a Trump y por tanto lo micro lo comunitario nuestro miedo a la soledad nuestra esta sociedad del riesgo de la que habla beco esta sociedad líquida de la que habla la humanidad esa sociedad donde los nuevos riesgos sociales nos asustan genera monstruos como puede ser el de Trump y yo quería contaros una pequeña anécdota personal y meter un poco de carnaza política aprovechando mi corto de hora de gloria que tengo aquí a todos estos responsables políticos para decir así mi cosita mirar yo vivo en el barrio de San Francisco en Bilbao que es posiblemente el barrio donde más exclusión social hay al menos de Bilbao de Vizcaya y quizás de Euskadi es un barrio un barrio duro y vivo ya hace más de 30 años y el otro día salía de casa iba a la piscina a la piscina de mi centro de mi polideportivo y en mi calle hay como siempre 30, 40, 50 chavales todos chicos todos jóvenes todos de una misma etnia de una misma zona del mundo y dos de ellos se me acercaron esto que voy a contar es verdad no es un cuento que me invento se me acercaron y me empezaron a juguetear y tal y bueno estuve un rato con ellos y seguí para adelante y cuando llegué al gimnasio llegué a la piscina me di cuenta de que me habían robado el teléfono móvil entonces pues nada cogí y bajé rápidamente a mi casa para llamar desde el fijo y que se anulara esa línea de móvil cuando iba a acercarme a casa en el mismo lugar me encontré con las mismas personas con los dos chicos y le dije a uno de ellos oye me has robado el móvil y me dijo no te preocupes está todo arreglado hemos llamado a tu hija Sara que ha llamado a tu hija Marta que ha bajado de casa y se lo hemos entregado porque ya le he dicho a este a los vecinos no se les roba bien ¿qué quiero decir con esto? quiero decir con esto que esa tarde yo tuve un final feliz porque a mí lo que me importaba esa tarde no era que me hubieran robado el móvil me habían robado 33 años de vida comunitaria en la cual yo fardaba todo el rato de que nunca me había pasado nada en ese barrio tan peligroso de Bilbao me habían robado algo mucho más importante y mucho más profundo y afortunadamente me lo devolvieron terminó un final feliz subí otra vez a la piscina me bañé y nadé y recuperé mi móvil ¿por qué está tan cerca el final feliz del final triste? está tan cerca porque esa comunidad esos 40 o 70 muchachos en la calle es un delicadísimo ecosistema que en ese momento reaccionó alguien les dijo o ellos se dieron cuenta sabían dónde vivía mi hija estaba en casa ese ecosistema reaccionó adaptativamente y funcionó pero es un ecosistema tremendamente delicado tremendamente frágil os aseguro que las tenderas y tenderos de mi barrio saben perfectamente cuándo se cobra la RGI porque como ha demostrado Luis Sanzo la RGI aparte de garantizar los ingresos de muchas personas que la reciben la RGI también sostiene muchos empleos y mucha economía popular y mucho comercio de proximidad y por tanto ahora que estaba ahí delante de un gobierno del partido nacionalista vasco que lo lidera del partido socialista con el cual yo colaboro me da miedo tengo miedo porque estamos empezando a ir tambores de que se va a reformar integralmente la ANVIDE se va a reformar la RGI hay que tener cuidado con desincentivar el empleo ya que hay tanto empleo a disposición y entonces la gente no lo utiliza porque hay muchas prestaciones a disposición y estos dos partidos el partido nacionalista vasco o partido socialista sabéis mejor que yo que no tienen mayoría en el parlamento y cuando vayáis al parlamento si queréis hacer una reforma gorda os está esperando el PP de Maroto y en el mundo de Trump y en el mundo donde estamos hablando la disyuntiva es o parecerse a Maroto o enfrentarse a Maroto y quizás tengáis esa disyuntiva dentro de poco muchas gracias nos quedaban nos quedaban cinco minutillos que aprovechando tu anécdota anterior quería yo finalizar con una pregunta diciendo es posible por lo tanto construir cohesión social construir solidaridad construir y como nos quedan cinco minutos os pido una última frase para acabar ya los dos yo creo que más que si es posible construir solidaridad lo peor sería que no fuera posible o sea porque digamos lo que está sucediendo en el mundo nos afecta nosotros formamos parte de ese mundo y por lo tanto digamos las tensiones que hoy ya están planteadas son tensiones situadas en el terreno como decíamos de la de una de un tipo de economía globalizada desarraigada ¿no? como antes he comentado por parte del diputado ¿no? que tiende a no arraigarse precisamente para no generar vínculos ni compromisos y una y una sensación de miedo y de y de desprotección que está ahí ¿no? y que a veces encuentra respuestas en en lógicas xenófobas y autoritarias etcétera que nos hacen retroceder mucho desde el punto de vista desde el punto de vista social y político ¿no? y y por lo tanto si no encontramos alternativas ¿no? alternativas que sean capaces de generar protección sin generar sumisión ¿no? entonces yo creo que que estaremos mal ¿no? o sea yo diría más que que si es posible yo diría es necesario ¿no? es necesario al menos desde mi desde mi sistema de valores encontrar formas de reforzar lo público sin como decía antes sin confundir lo público con lo institucional y por lo tanto generando una lógica de implicación social sobre eso que llamamos lo público que que no digamos que no o que logre que la ciudadanía no tenga una concepción estrictamente de cliente en relación a los servicios públicos yo voto y pago mis impuestos tengo derecho a recibir un servicio ¿no? esa lógica de cliente es una lógica que desimplica ¿no? os recomiendo una película que es un documental de hecho ¿no? que es de Ken Lodge ¿no? El espíritu del 45 la encontraréis fácilmente en internet legalmente la podréis ver no hace falta que tal y en ese documental de Ken Lodge se explica muy bien esto ¿no? es decir empieza el documental con el periodo de entreguerras y el triunfo del Partido Laborista que nadie esperaba todo el mundo esperaba que ganara Churchill y ganara el Partido Laborista y la construcción de las políticas de welfare ¿no? en Inglaterra en Gran Bretaña y el documental acaba con la señora Thatcher ¿no? y en medio uno de los uno de los testigos que entrevista Ken Lodge dice pensábamos que ya lo habíamos conseguido ¿no? teníamos lo que lo que habíamos querido por lo que habíamos luchado durante dos guerras el National Health Service el sistema público educativo las viviendas etcétera etcétera pensábamos que ya lo habíamos conseguido y nos desimplicamos ¿no? votábamos y pagábamos impuestos y llegó un momento en que esto se empezó a erosionar ¿no? y alguien entendió que había una que esto estaba débil y que se podía ¿no? romper esa alianza social que se había creado ¿no? un poco en la línea de lo que decía antes Fernando separando clases medias de sectores digamos populares y por lo tanto considerando que había un exceso ¿no? de protección etcétera y eso genera digamos la ruptura por la cual entra digamos la lógica más neoliberal ¿no? entonces ese sentido de implicación colectiva es muy importante ¿no? y eso se logra con sentido de responsabilidad y también de protagonismo ¿no? que antes comentaba ¿no? por lo tanto lo comunitario no lo deberíamos ver como un simple instrumento sino como algo que tiene de fondo ¿no? que plantea de fondo otra concepción de lo público sí yo insistiría en que más haya de instrumentos de gestión y de tecnología es un tema político ¿no? y en realidad estaba apelando al PNV compasivo al PNV que ha construido el sistema de bienestar en Euskadi muchas veces de la mano del Partido Socialista y que tiene seguramente gente dentro de su propio ecosistema sociopolítico más sensible a argumentos típulos de Maroto y otros muy alejados a esos argumentos ¿no? en el fondo el PNV es un caso de éxito en un mundo donde como dice Juncker sabemos lo que hay que hacer pero no sabemos cómo volver a ganar las elecciones después el PNV vuelve a ganar las elecciones después el PNV compasivo si hacéis pruebas con el otro igual no pero quiero decir con esto tenemos la experiencia Joan anima la experiencia de los comunes es decir una experiencia que ha dejado fuera de juego a los partidos tradicionales de Cataluña y al propio tercer sector de Cataluña cuando llegan a dar colado al ayuntamiento los del tercer sector quieren seguir con su lógica clientelar de relación con la gente diciendo no, esto es otra historia y además ¿qué me estás contando? ¿tú me dices que eres sociedad civil organizada? Sociedad civil organizada soy yo les dicen desde el ayuntamiento o sea están cambiando los papeles y en el fondo es un tema político es un tema de sujeto político yo no tengo la fórmula porque si me reclamo de alguna tradición es de la socialdemócrata y no podemos hacer nada porque estamos en bancarrota pero de alguna forma en la búsqueda de ese sujeto la búsqueda de sujetos políticos plausibles lo que está pasando ahora con De Rejón y Pablo Iglesias en el fondo es la búsqueda de un sujeto que tenga mayorías electorales y que nos permite hacer políticas progresistas sin que se articule ese sujeto xenófobo ese sujeto de nosotros contra otros esa versión negativa de la comunidad que está ahí en todos los paraísos del estado de bienestar está la extrema xenófoba gobernando o condicionando el poder por lo tanto estamos jugando con cosas muy serias o lo comunitario se convierte en factor estratégico de definición de la política en mayúsculas en términos de cuidados de conciliación de participación de innovación o vendrán monstruos mucho peores de los que hemos tenido hasta el momento es que recascó Joan Subirats por alusiones es una especie como de pregunta del PNV compasivo PNV compasivo entiendo toda tu consideración es una consideración política del devenir de este país yo creo que es muy pertinente simplemente te hago una consideración a ver que vuelta le dais los dos si queréis a un planteamiento a una intuición que tenemos en el gobierno de esta diputación de los dos partidos es el hecho de que sobre todo gira en torno a una consideración del concepto de dignidad es decir en Guipúzcoa el tercer sector ha desarrollado experiencias sobre todo en el ámbito de la discapacidad que han generado una gran dignidad en personas mediante el trabajo a todos nos viene la figura de Gureak como una entidad del tercer sector que ha desarrollado un trabajo y ha conseguido que personas que tienen o discapacidad mental o incluso enfermedad mental desarrollen una vida relativamente integrada y con una gran dignidad ¿por qué no podemos conseguir eso con personas en riesgo de exclusión? ¿por qué las 30 personas que tienes en tu barrio están en la calle sin poder trabajar? antes decía como si hubiera empleo ¿por qué como sociedad no somos capaces de generar ese empleo? y sí lo somos con personas en riesgo de perdón con consultación de discapacidad yo creo que es una pregunta que es la que a nosotros nos corroe y hemos puesto un instrumento que se llama Carrekin que precisamente quiere responder ese planteamiento sin más a responder con brevedad por favor yo hace este fin de semana pasado no este fin de semana el anterior estaba en París y por casualidad coincidió con el debate Amon-Valls en el Partido Socialista y lo estuve viendo en televisión y luego en el Le Monde vi un poco la reproducción del debate el gran debate era en el fondo Manuel Valls defendía la posibilidad de volver a generar pleno empleo y que por lo tanto de alguna manera el gran debate hoy en Francia sería desde la izquierda desde posiciones progresistas generar lógicas de pleno empleo Amon decía que la evolución del mundo no permitía que eso fuera posible y que ante la lógica tradicional del siglo XIX y siglo XX que ha sido vincular las políticas sociales al empleo hoy tocaba vincular las políticas sociales a la renta de ciudadanía y ese fue el debate en el fondo el gran debate fue ese detrás estaba el informe el último informe del gobierno Obama sobre los impactos de la inteligencia artificial sobre el empleo nadie tiene idea de qué va a pasar ese informe dice que entre el 10 y el 40% de los empleos en Estados Unidos pueden perderse por la aplicación tecnológica fijaos el rango entre el 10 y el 40% y se está hablando de un impacto tecnológico que así como el fordismo lo que generó fue que los más beneficiados del impacto tecnológico fueran las personas con menos formación este impacto tecnológico está provocando problemas a los que tienen menos formación y eso genera muchas dificultades para pensar en políticas de pleno empleo que tengan además capacidad de tener salarios dignos porque otra cosa son personas que trabajan como sabemos y que no llegan a final de mes y que tienen que ir a las políticas sociales entonces estamos en un o sea ese cambio de época del que antes comentábamos nos está enfrentando a no solamente replantear respuestas sino a reformular preguntas sobre cuáles son las bases y el concepto de trabajo debería ir acompañado de una diversificación de idea de trabajo empleo ocupación y ver cómo podemos combinar elementos que el mercado no reconoce como trabajo pero que socialmente sí que lo necesitamos cómo podemos valorar eso qué papel juega la renta de garantía de ingresos o la renta de ciudadanía en este tema y esto no es fácil de desarrollar aplicando solamente una lógica un paradigma que es un paradigma anterior a una dimensión que hoy está con dificultades yo veía las estadísticas del paro del desempleo en Barcelona la ciudad nos indican que está mejor que Cataluña y mejor que España como vosotros en el País Vasco también estáis mejor en general como indicadores pero nos indica que el sector de más de 45 años y con educación básica ese es un sector resiliente que es muy difícil de hacer salir de esa situación entonces realmente es un tema que no es fácil de abordar Sí me has tocado mi vida te quiero decir yo hace 35 años cuando empezaba mi primer voluntariado era precisamente en ese mundo si me hubieras dicho hace 35 años que seguiría habiendo tantos centros especiales para personas con discapacidad no me lo hubiera creído por tanto la promesa les hicimos dos promesas a esas personas a los padres les dijimos no os preocupéis porque cuando vosotros no estéis tendrán una respuesta esa promesa se ha cumplido la otra promesa es la de la inclusión y esa no se ha cumplido porque las personas con discapacidad salvo en lo que puede ser de inclusión escolar que se ha avanzado algo más ni se divierten ni trabajan ni viven en los mismos entornos que viven las otras personas de la comunidad sigue habiendo desde mi punto de vista un nivel alto de segregación con calidad de vida con dignidad pero con segregación pero incluso aunque se fuera un buen modelo para colectivos especiales es que ya no hay colectivos es decir los colectivos especiales existen cuando tienes pleno empleo masculino las mujeres cuidando en casa y luego quedan los colectivos especiales pero cuando la sociedad cambia y ya no hay pleno empleo masculino y las mujeres ya no cuidan en casa y somos cada vez más personas los que necesitamos cuidados apoyos en diferentes momentos de nuestra vida no sirve el modelo de servicios sociales especializados por colectivos o de servicios de empleo especializados por colectivo porque no hay masa o sea hay una masa crítica tal que nos llevaría creo yo a otro modelo a un modelo de replanteamiento de la vida comunitaria y del propio empleo es decir no podemos seguir suponiendo que hay una vida cotidiana familiar normalizada con las mujeres en casa que hay un empleo pleno para los que tienen capacidades y quedarán unos pequeños colectivos fuera creo que ese modelo se ha roto y por tanto aprovechando y aprendiendo de esa experiencia pero criticándola también en lo que tiene de segregación y de intransferibilidad al conjunto de la situación de exclusión tenemos que innovar yo vengo de ese mundo es mi mundo y lo quiero con locura y de alguna manera me pegarán luego a la salida igual pero valorando todo lo que se ha hecho en el mundo asociativo de la discapacidad hoy en día incluso yo diría que a veces es una rémora para una atención primaria más comunitaria y hay gente que podría beneficiarse de una atención primaria comunitaria más inespecífica y sin embargo da el salto enseguida a la atención secundaria por colectivos especializados es verdad que para la mayor parte de la gente que está en esos servicios su suerte sería mucho peor si no existiera y eso lo tengo que reconocer pero creo que podemos aspirar a un modelo más comunitario más universal y más de proximidad Yo no me estoy refiriendo a que estos agentes del tercer sector ocupen a las personas con discapacidad yo me estoy refiriendo a que por ejemplo Gureac está incorporando a todo el sistema industrial del territorio las empresas industriales en los que las personas con discapacidad trabajan en las propias industrias en las propias empresas tú vas a un orkly y estás viendo las personas de Gureac trabajando codo con codo con el resto de trabajadores Digo yo creo que es un modelo a seguir ¿Por qué lo conseguimos con personas con discapacidad y no con las personas en riesgo de exclusión? Porque se pertenecen a una determinada etnia y tenemos prejuicios sociales que impiden que eso se produzca Es la pregunta que hago ¿Por qué las 30 personas siguen en la calle en la calle San Francisco? Correcto Me va a pegar Félix Si lo contestas No, no quiero decir Quiero apoyar lo que dices de que si efectivamente es injusto al no reconocer esa parte de que efectivamente hay centros segregados pero hay también experiencias de incorporación a la estructura normalizada sea de ocio sea del empleo sea otra y que efectivamente por ahí podríamos ir Sobre lo otro pues tiendo a pensar que es un problema más sistémico más global que realmente bueno pues por ejemplo la experiencia de empresas de inserción de alguna manera intenta clonar el modelo de centro especial de empleo en el ámbito de la exclusión pues con muchas dificultades y con algunos logros que también hay que reconocer y es economía social y solidaria y por tanto pues impulsemos por ahí claro que sí bueno ahora es que ricasco Joan Subirat y Fernando Zantova aplausos